Música Tuviste una pequeña... Me ponía 500 pesos en los bolsillos y me pidieron 500 pesos Se los paso y después no me lo quería dar Lo que entró fue un gallete y esas cosas Me cortaron todo por los mismos míos Ellos me cortaron a mí por los mismos míos ¿Dónde lo cogió? ¿Dónde lo cogió? ¿Dónde lo cogió? En la Bochillo, en la 17 ¿Cómo es el número tuyo? Por Cientón y Moreno Si no fue así, prefiero las muertes No me daré mentira Música 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 ¡Suscríbete!